Dice Tachán Al dormir mis sueños lo traen Solo quiero verlo a él ¡Dale! Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe hasta el amanecer Muy fuerte será y veloz actuará Demostrando en batalla frialdad Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe hasta que el día llegue a ver Muy fuerte estará, decidido será Y más grande que la eternidad La eternidad A la medianoche en mis fantasías vi Algo inalcanzable que trata de alcanzarme a mí Contra la tormenta o luchando ante el calor Su super caminata Más será mi vencedor A donde el cielo y mar están en unión O a donde el sol se ve salir En algún sitio hay alguien que me ve desde ahí A través de una gran tempestad La batalla a triunfar Como fuego en mi sangre lo siento llegar Ya lo siento llegar Ya lo siento llegar Ya lo siento llegar Ya lo siento llegar Yo quiero un héroe Esperaré por un héroe hasta que el día llegue a ver Muy fuerte estará Decidido será Y más grande que la eternidad Héroe Muy fuerte será Y veloza actuará Demostrando en batalla frialdad Yo quiero un héroe